Buenas a todos, ¿qué tal? Soy Gron44 y bueno, estamos aquí un nuevo vídeo y seguimos con Pokémon Rojo Fuego Random Lock Y bueno, he ido solamente a curarlo porque mi Kailon estaba ahí dando las putillas Y bueno, pues nos quedamos aquí, que el último rival fue este Y entonces vamos a luchar contra el cazabicho, a ver que de hecho nos saca Y bueno, vamos a ver si en este episodio nos saltamos toda la ruta y llegamos al Mountain Moon La serie de Sonic no la he dejado, simplemente no me apetece grabarla porque después del último capítulo Yo creo que, madre mía, ostia, que con el día fin, no se ha pegado Pues decidí que no quería subirla más de momento porque me acaba de estar las pelotas bastante Y como que no me apetecía, así que pues bueno, de momento voy a seguir subiendo esto Oficialmente lloro, me baja la velocidad, me quita mucho, ¿no? Vamos a meterle pistola agua A ver cuánto le quitamos A ver cuánto le quitamos Vale, casi nada Rayo bruna Vale Un poquito de agua Vale, bien, perfecto Ese crítico nos acaba de dar el combate Este hielo nos lleva bajando de la hostilidad Vale De momento los ataques que tiene son de tipo hielo Y me la voy a jugar a sacar a... A Annie Porque así... Me lo hace ya menos y el Asquash le puede hacer más... Más daño porque es de tipo hielo agua Muy bien, justamente es lo que vendió Que grande soy Vale, me trae el Asquash Rayo Aurora Pero no nos quita mucho Vale Perfecto Asquash Efectivo Quita a Dewon Y mete a... Remorite Vale, mierda Vale Ahora sí lo hemos quitado bastante Pero no me la quiero jugar Voy a sacar a la torta Y así por lo menos tanquea un poquito Y demás Pistola agua Efectivamente A restaurar peces Vamos a meterle pistola agua A ver cuánto le quitamos nosotros Vale Le quitamos bastante la verdad Remorite no es una cosa muy dura Es un pescado muy duro la verdad Así que bueno Perfectísimo Remorite debilitado Golpe crítico Ahí encima Madre mía Ahí como reparte Madre mía Annie se vio a nivel 14 Perfecto Dorota 65 puntos Cosa que otra vez le digo Vamos a volver a citar a Annie Y lo bueno de Dorota es que a vez que tengan un pokemon de tipo De tipo agua Va a ser Va a ser easy peasy Porque está encima de Kuda Vamos a meterle Asquas Viento y hielo A ver si no me quita mucho Pero me dejan 26 pesos Maybe 17 Perfecto Me baja velocidad Asquas Vale Perfecto lo que vamos Y de ese Asquas Debería morirse A ver cuanto me quita Annie Vale bien Perfecto 5 PS Perfectísimo Asquas Y D1 Debilitado Perfecto Ahí va a ver si no tiene una experiencia Diglett 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 Es mejor para Dorota Pero es que Minicaylon Se la podrían jugar Solamente tiene magnitud o cosas así En Terranas puede salir muy worth este cambio Así Minicaylon gana un poco de experiencia Solamente nivel 13 Y Mystic viene al nivel 21 Estarme creo Pero bueno Todavía no queda todo el monte Muy paralelamente Así que no tengo problemas Minicaylon en su tracaje Madre mía Que le digo que grande eres macho Que grande eres Minicaylon Perfecto nivel 14 para Minicaylon Solo... Sin desayun de fuego Tengo que ir de que El 20 Sin desayun de fuego Pile Volvete ون Cerro 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 Hay Cab freezing Sub urban C targeted For Los ¡Mira! Cinco, dos, viento, pien da la lupa Cinco dinero, y las cobas ¡San tierro bolino, vaya prigao! ¡Vaya prigao! ¡Hala! ¡A tomar por tu loco! ¡Ay, dios! Correcto 542 puntos, 542 puntos y 542 puntos. A chuparla, negro. Bueno, vamos a ver que es por aquí abajo. Por aquí, en teoría, no he tocado volver, así que paso. Poder ser contra mi nuevo Pokémon. Verás. Verás. El Chetada, padre. Mampakami. Corsora, vale. Corsora, mal Pokémon. Ani, en teoría, pasa contra él, así que vamos a cambiarlo. Por Dorota. Así que bueno, vamos a ver. Corsora, soplacaje, vale. Eeeeh, visto el agua, no te va a soltar el agua, no. Vale. Placaje. Cuidado porque pega, eh. Es tipo roca-agua, por eso lo hace bastante efecto. Fortaleza, asesura, defensa. Ataque, aguas, ataque es especial, así que en teoría no tenemos que tener ningún problema. Pero bueno. Vale, perfecto. Corsora de liquidado. Perfecto, Ani va a prender la lanza roca. Voy a prender la luz. A encender la luz, ¿verdad? Y que así pues también se va a divertir. Perfecto. Lorte a nivel 17. Tres niveles y evoluciona. Vamos a cambiar de Pokémon precisamente ahora que Ani ha prendido lanza rocas. Vamos a ver que tal va. Madre mía lo que pega esa mierda. Perfecto Ani, nada. Para negro. Mampakami. Mampakami. Vamos a ver. Pokémon. Pokémon para capturar, señores. Y es un... Miau. Bueno. Vale. No es bad. No es total iba. No es total iba. Vamos a ver si nos matamos de golpe. Otra lanza roca. Otra lanza roca. Perfecto. Vamos a tirarle a Poké Ball. Perfectísimo. Hala. Miau. Casi debilitado. Debería ser. Mentiría. Perfecto. Me han capturado. Me han capturado. Perfecto. Me han capturado. Me han capturado. Miau. Me han capturado. Durante el día se dedica a dormir y de noche que gira aspectos. Que tiene unos ojos muy sensibles a todo lo que veía. Sí. Quiero poner el nombre. Se va a llamar Rayquivir. No. Se va a llamar W. Porque me lo pidió y de locos. Vamos a poner el Pokémon. Vamos a poner el Pokémon. Bueno. Oye. ¿Por qué me has tratado? A ver. En un mejor video de acción todavía no. Por favor. Todavía no. Ninety. Vale. Pisi. Pisi. Me da juego. Soy un 3x. Me cago en Dios. Muy bien. Joder, amigo. Joder, hermano. Vamos a sacar a Dorta, que resparta ahí papaya. Está bueno. Ashworth. Bien. Pistola Agua. Chupa pistola Agua ahora. No, tío, no. ¿Por qué está tan chetada la mierda esa, tío? Aguanta, ataca, ataca. Venga, va, que no me la haría, ¿vale? Ah, mi enfocación, guapo. A mi el mierdas este no me mata, vamos. No me mata, porque mi fojones no me mata. Hola, aparcado, tu vida. Asco eso. Vale. pistola agua, ataca por dios, vamos, otro pistola agua y Ninetales al saco vale, Ninetales se ha ya debilitado, perfectísimo, no, espérate que estoy confuso, vale, vale, madre mía que máquina eres tío te he quedado por ciclojo tío, con los bollitos que eres muy grandito, te he quedado por ciclojo perfecto, ay dios, 17 ya, y bueno, vamos pa'rriba vamos a ir pa'rriba, a ver que tal, este es el entrenador, aquí ya no hay más entrenadores, este es el otro pokémon sigue perfecto, vamos a restaurar aquí los pokémon, oye, es que no hay, unos fritos, vamos a ver que nos cuento, ahora no vamos a meter agua doble de momento en el PC porque no va a ser muy útil, es la cosa más yummy del mundo, así que bueno ¡ay dios mío! vale ... ¡te ha atacado los ciudadanos en el CBS! El chimra que siempre sale en las noticias, vamos a leer el cuestionario... Un periódico, vale Si tiene demasiados Pokémon guardados en el PC Ya, tranquilo Tengo ese Pokéborse en mi cinturón Puedo llevar si Pokémon juego mucho Nada, no jodas, en serio Hombre, hola, majas Tengo un juego de nuestro partido ¿No es un Magikarp por 500? ¿Y si no es un Magikarp? ¿Y si no es un Magikarp? Sí, sí, es un Magikarp Vale, pues este ya tengo el nombre claro La R, ah, vale La R está aquí Perfecto Pues nada, Jisbert Esto no es un Magikarp sin él Es hipisimo Cuando tenemos que repartir despencia Pues ya será más fácil Pero bueno De momento Vamos a volver Porque me he dejado el entrenador Y me lo quiero ya pasar todo entero Vale Ya ves, es que Soy fuerte como una roca, tío Madre mía, vamos a ver Oye, que no he llegado a contar el posto Un segundito Voy a utilizar esto Un tropius, vale Ani no tiene que tener Trabajo de este tropius Así que perfecto Trabajo de este Trabajo de este Trabajo Ascuas Desarrollo Si sube el ataque especial y la defensa especial No solamente ataque especial Pero es mejor todavía Le quitamos un cuarto de vida Desarrollo Si sube el ataque especial Cuidado porque Como no es que te hará un terremoto No creo que el tropius tenga terremoto Pero todavía Todavía pero bueno Vale, otro tercio de vida Tornado Casi Vale Ascuas Si tu tropius debilitado Madre mía Se la ha jugado Se la ha jugado Ani Se la ha jugado muy cerca Pero bueno Ani me dije ya No sé a qué nivel de opción A marcar los trozos al 24 Vale Aquí una gana 24 No sé cuántos puntos Es el puta madre Aquí hay un montañero Que si me equivoco Bueno, podemos mover para allá El monte Moon No me lo conozco No me lo sé todavía de memoria Pero Pero me acuerdo El camino para ir Así que bueno Vamos a ver A qué nivel tengo a Perdón A qué nivel tengo a A Milkeylon A 14 Hay que delearlo Vamos a ver Vamos a ver Que nos podría haber tocado En las hierbas Un Hostia Nos podría haber tocado Un Duskull Tío Agüento Me prefería un Duskull La verdad Me hubiera venido muchísimo mejor A mí me mola Me mola Duskull No No sé cómo se llama Me mola bastante Duskull Así que bueno Madre mía Ahí ves Espinar Ah También era buen Pokémon Para que me hubiera salido La verdad Cago en todo Cago en todo Pam 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 Para Vale Espinar debilitado Y bueno Ay Dios Perfectísimo Así que bueno Vamos a ver Yo creo que lo vamos a dejar En la entrada del Monte Moon Porque no quiero empezarlo Básicamente Quiero hacer un episodio entero El que viene Que no sé cuando lo grabaré O no apetezca la verdad Lo quiero hacer Entero Así que bueno Lo vamos a dejar En la entrada del Monte Moon Que yo creo Oye Aunque sea cinco minutitos menos Pues le hago garantía Que siempre lo vamos a pasar El Monte Moon entero Pues este es el Monte Moon ¿No? Monte Moon Entrada la tengo Así que bueno A ver Entendría que tenía que utilizar Destello No lo tengo Ah no Perfecto Pues bueno Espero que os haya gustado El vídeo Lo vamos a dejar Por aquí Aquí En la entrada De este otro Pokémon Y bueno Si os ha gustado Agradecería un like Un favorito Y bueno Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego Chau